Performar es como un experimento y experimentamos de una manera social y tratando de tomar las cosas que están ocurriendo en el día a día. No nos podemos quedar callados, principalmente nosotros como poetas, como artistas, tenemos una sensibilidad que nos caracteriza. Es importante no sustraerse de las cosas que están pasando, sobre todo cuando uno se está formando, cuando se es joven, cuando se tiene la pasión por distintas cosas. De alguna manera nosotros como grupo literario, de escritura, como pensadores jóvenes, dar nuestro testimonio y nuestra palabra, decir que hay cosas que no pueden seguir pasando y que es el minuto de que frenen. El arte da el énfasis necesario que debe tener toda realidad. No podemos dejar en silencio algo que a nosotros nos llega directamente. Por mucho que se piense que el arte es totalmente inocuo frente a esa realidad, es muy probable que quizás sea el arma más potente. La poesía es siempre el arma más potente, la palabra. Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, Víctor Mendoza Collío y yo, Camilo Catrillanca. Matías Catrmes ¡Gracias!